Música 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 Moreno instantáneo Venga ve a ver a Will Ray Papá 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 Que te calle el niño Pues yo me voy de la vida ¿Ves papá? Mira que cae Música Música Oh que rico estaba Me va a llevar a ver a Will Ray pues No te voy a llevar Quiero un nuevo libro de Wigeta Pues me va a comer toda la polla Oh esta basura que rica estaba Hijo de puta ven aquí No mierda Dame Porque eres invisible Eres invisible Está toro lleno de pelisitas Porque no se puede cerrar esto Haga que Haga el semisil de pego Yo estoy escondido Papá Niño No mierda A correr No mierda Bueno me da igual Como tiro las cosas Esos las puedo cambiar por otras Ya No se puede Ah si Haga Mi papá Me quiere Pero oh Mira la basurita Que rico estaba La basurita Si las tienes tú Hijo de puta Papa no me siga Que puta Papa Papa que te largues del Coño que me dejes en paz Dejame morir tranquilo Yo quiero ver a Wigeta Que ha prometido besarse a los 300 suscriptores A ver Que se van hijo puta Papá Que me deje No hijo de puta Y me cura En ultimo momento Hombre te voy a curar todo el rato Pero vete a la mierda No, no, no No, no Me voy a suicidar aquí ahogaos Mierda Fuera Hijo de puta Pero es que No tiene gracia Es puto invisible Ah toma por culo de la vida Adiós No, no, no Toma Que te jodas Papa Oh puta Soy negro y fabuloso Papa Me doy la vuelta Y te doy No te doy ¡Chemir! Hola meniño Hola Hola bebe Hola Que tal bebe Me voy Niño quédate ahí tonto A ver A ver A ver A ver Que vas a meter un cubo cuadrado a un enchufe Osea un cubo de madera a un enchufe Si 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 Y que esperas conseguir con eso Ricardo? Con muchas cosas bonitas ¿Dónde te has metido Ricardo? What the fuck? No me has hecho Aaaaah Te has venido de cocina Ricardo Ah bueno Ah bueno Ahí solo tienes pilas Si, si, tu comenta todas las pilas si quieres Oh Geicachcito Joder Se te escucha ahí con el ligotazo No, 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 no Geicach No veo aquí Trae eso Trae eso hijo de puta Ricardo Ricardo No me trolli, eh Ya está Ya no hay No, no, ni Es consciente que ya no tiene seno El gordo ¿Dónde estás puto bicho verde? Eh... no wi Например имерta Esto no te lo aplico Si Ah, me lo puedo entrar Si que me lo puedo entrar Woaya ¿En serio? Oo Дж Pero es mejor Y ni opciones a ver ricardo mira lo que has hecho, limpia eso me comeré la bombilla mierda mierda que pasa bebé ricardito pero quitarle el puto martillo y el puto bebé es normal mierda venga ponte las butas a que te saco de ahí me has escondido las pills me da igual porque las puedo coger igual si te has puesto las botas te has cerrado mierda no tío no vale te has cerrado y has cerrado en la puerta no has cogido las pills pues porque mis brazos son poronga no te vale tío voy a poner a ver la tele te doy demasiadas oportunidades la picaresca hija de puta que hace con la tele en la cabeza papaaaa a ver niño niño papá sabes que me han dicho que te han dicho ay papá me ha tirado el plato en la cabeza papá papá porque me pega yo me he dicho que en el horno te coge un moreno más guapo tete a ver a ver a ver yo enciendo hay que encender el horno vamos todo a tope el gas lo paga la mama te encierras aquí y tu te metes pero no me abra papá así tendrás un moreno pero encima con colonia ay papá las naranjitas hay una banana hay un pene por aquí falta aceite no? ojo oíte pero pero ah me puedo comer cristales me comen los cristales oooh jajaja que pasa niño jajajaja jajajaja te has zampado todo eso aquí no estas a ver ven ven niño bonito donde estas no hasta luego no no cuéntame que pasa tienes diarrea o que? what the fuck que haces? vomitar ahora eres modelo? me quedan subogásticos esos te estas zampando todas las pilas como un poseso ho Гу que haces ahí? sabes que tengo los pies no? jajajaja jajajaja tu no estas viendo lo que ahi este es precioso que te quedes así eh que te quedes ahi dentroonzesso jamás me cogerais Mujer, que te quiero dejar ahí dentro. ¡No, mierda! He quedado corriendo en el plan. Tomo siete. Ay, mi niño. Mi pobre, pobre niño. Que hayas metido a algún lado a envenenarse. No, yo no me enveneno nunca. ¡Hijo de puta! ¿A qué ruso me has hecho? No está fácil, mi hijo. No está. ¿Cómo es papá? Toma esto. Dale, 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 papá. ¡Papá, papá! ¡Quieres que mucha el frío! ¡Papá! 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 Dame el pa, hijo de puta. ¡Papá! Y fuiste a un accidente. Gracias, papá. Oye, quítale... Una mierda. No vas a hacer la misión. ¡Dame el puto juguetito! ¡No, no, no! ¡Dame el puto juguete, coño! ¡No, no, no! No vas a hacer la misión. ¡Papá! ¡Que no, es mío! ¡What the fuck! ¿Vamos a dar con la puerta a la boca? ¡Tin, chin, chin! ¡Oh, basurita toda para mí! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Oh, qué rica estaba la basura, papá! ¡Papá está...! ¡Ny, niño de mierda! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! ¡Pues mega que hay pilas, nyom, 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 nyom! ¡Estoy muy bien que hay pilas! ¡Mmm, estoy todo drogado! ¡Hola, gía! ¡Guau, mira lo que hay ahí! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hola, papá! ¡Noooo! ¡Mi teléfono! ¡Pues las pilas son mías! ¡Ahí te quedas con el telor! ¡Hijo de puta! ¡Mmm! ¡Haga que haces si las pilas son mías! ¡Oh, qué rica están todas las pilas, sí! ¿Dónde coño estás, hijo de puta? ¡No, hijo de puta! ¡Aaah! ¡Papá, apago esto! ¡No! ¡Papá, apago yo! ¡Qué gos he gosizado! ¿Sabes que me estoy muriendo de droga, no? ¡Ya no! ¡Mierda, coño! Bueno. ¿Quieres salir ahí, hijo de puta? ¡No! ¡Mierda, está encendido! ¡Hora! ¡Ya está! ¡No! ¡Puédete, gilipollas! ¡Chin chan chanarararán! ¡Chin chan chanarararán! ¡Chin chun! ¡Chin chun! ¡Ya no tienes nada pa... ¡No, no, no! ¡Chin chin chininin! ¡Chin chin! ¡What? ¡Qué gilipollas! ¡Chin chun chururururú! ¡No hay ningún enchufe ya! ¡Chin chun churururú! ¡Chin chun! ¡Chin chun! ¡Hijo de puta! ¡No hay ningún enchufe que puedas usar! ¡Ojo, papá! ¡Mierda! ¡Papá! ¡Yo me quiero... ¡Pero yo me quiero desde la vida, papá! ¡No te vas a ir a ningún sitio, hijo de puta! Tienes que poner algún enchufe, tío. Tienes que poner algún enchufe. ¡Tete, tete, tete, tete! Tienes que poner algún enchufe. Y lo estoy tapando ya. ¡Hijo de...! ¡Hijo de te! ¡Mierda, que hay uno! ¡Se te ha olvidado uno! ¡No! ¡No lo había visto! Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos y además apoyar el canal, compran G2A a través del link de la descripción.